Bueno, señoras y señores, tengo aquí a Mari. Mari nos va a deleitar con unas tortas. Ella le llama torta, yo le llamo arepa, ¿ok? Son dulces, son como unas arepitas dulces, pero ¿de dónde te podes, Mari? De Filadelfia. De Filadelfia, sí, exacto, ya se creó en Filadelfia. Yo quería en Filadelfia. Pero esta receta que va a hacer Mari es de... Mi suegra. De la receta de su suegra. Ramona González, que es Filadelfia. Así que Ramona González, Mari nos va a deleitar con la receta y para los que lo quieran hacer, es riquísima y yo la probé porque ya me envió y ella le va a dar la receta paso a paso. Así que ahora los dejo con Mari. Explícale que necesitamos para la receta. Bueno, usualmente ya lo hacía a ojo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de usar medidas. Voy a empezar con una taza de All-Purpose Flour. Ok, esta es harina para todos los usos, multiusos. Ella tiene dos envases porque ya va a hacer dos versiones, una con la azúcar regular y otra con la esplenda, que es sustituto de azúcar. Usé una taza y voy a usar, bueno, como una y media. Como una taza y media, más o menos. Ok. Así. Ok. O te hace falta baking powder, ¿verdad? Eh, hace, sí, lo quiero usar y no hace falta. No hace falta, tú la has hecho así en baking powder. Sí, sí. Ok, entonces, pues yo cojo y le he hecho la azúcar regular sugar. Ok, esta azúcar regular aquí. Se la he hecho así. Este, depende cómo le guste de azúcar. Mucha gente le gustan bien dulces, otros le gustan regular. Y, este, la pinche salt. O si te voy a buscar la zanahora. 20. Y una de los pinches salt yo la pongo así en las manos, con las manos limpias, así. Y así. Eso es todo, necesita mucho. Y entonces, pues la agua esté un poquito tibia, no muy fría ni muy caliente. Entonces la ponemos aquí de la tibiazita. Sí, y un cucharón, sí, todo eso de... Ok, busca. O un tenedor, o... Búscalo, mamón, lo que tú, lo que tú necesites. Si no, yo te lo... Yo voy a ver si aquí me encuentro, ok. Un tenedor, ok. Un tenedor. Y un poquito de agua. Sí, más o menos. Sí. Así, no muy caliente, la he hecho ahí. También la puedes tener en un vaso ya preparada, Feli. La mezcla es como de pancake. Sí. Si la quieres más finita, mucha gente le gustan finitas, tostaditas, y otra gente le gustan un poquito más gorditas. Eso como le gustan. Eso depende, entonces. Sí, depende cómo te... Ahí le va echando agua, poco a poco. El agua está de la pluma tibia, ¿verdad? Sí. Ok. Y como se van a friar, son las... Este... Que use agua de la pluma. Sí, está, porque ya está bien telón. Y así sigue batiendo ahí hasta que... Encuentre, este... Como le guste. Firita, o... Que la masa quede como blandita. Ajá. A mí me gustan tirita, pero... Está, porque me va a hacer dulcita que el día había. Eso yo creo que es más o menos aquí está bien. Ahora se le va a echar el huevito. Ok. Se le va a echar el huevito. Ok. Se le va a echar el huevito. Y ve, así. Así más o menos. ¿Ves? It's so good. Porque el huevito lo que hace es que lo cobran un poquito más. Sobretito. Sí. Y aquí, si lo quieres hacer separado, no sé lo que te voy a caer una cáscara. El que a mí nunca me pasa, pero... Hay gente que le pasa cuando hacemos que se le diera. So, ready to let it is. Y lo vacío. También vamos a usar aceite, ¿verdad? Porque todo se va a freír. Make sure que está bien este. Todo junto ahí. ¿Así ve? Así. Esta es la consistencia que tiene que quedar. Si le gusta finita, así queda. Si le gusta más gordita, pues le echa menos agua. Ajá. Arepas, tortas, domplines. Como usted le llame en su... En su ciudad de Puerto Rico. Sí. Y son buenas con sopa de salchichón o de jamón o spaghetti bifo o una sopa de Lipton. Ok. A usted le gusta un poquito de salada y algo dulce. Son piquísimas. Ok. Esa es. Esa es. Esa es. Entonces, la dejamos que se asienta ahí. Ya. Ahí sí. Un poquito. Ahora ella va a hacer la versión con esplenda, que sería lo mismo. Un huevo, ¿verdad? Sí. Agua. Todo lo mismo. Lo único que la esplenda. Que cambiamos a la esplenda. Así que eso ni lo mostramos o no? Lo mostramos si quiere. Ok. Lo mismo. Viene haciendo una taza de harina. Si quiere hacer más, pues le echa más. Sí. Si es para más gente. O sea, una familia más grande o... Tenga más gente que mire. Lo mismo. Una y media. Así. Los shakes un poquito. Y entonces le echamos la esplenda. La esplenda tiende a ser como que más... Finita. O más dulce. Ya, y finitita, ¿ves? Eso. Como un polvito. Ok. Y le puede echar... Y si no usa esplenda, puede usar cualquier sustituto. Sí. No tiene que ser esplenda. Puede ser otro... Le echaste dos cucharadas de esplenda. Sí, de hecho una. Ok. O si acaso, no sé por qué la esplenda. Y la pizque sal, ¿verdad? Ya. Ah. Con las manos limpias. Y fuera para... Entonces el agüita. Y ahí está un poquito caliente. Solo vamos a mover un poquito para acá. Ahí. Vamos a ver cómo se va a comes up with this. Vamos a ver cómo se va a come up with this. Ok, ahí quedó bien Ok, vamos enseñando Y el huevo Ahora echamos huevito Como les digo, aquí está finita Estas partes son buenas Con cuidadito que no caigan las cargas Y no voy a ir Que quede bien Y ahora prender la estufa y nos vamos a poner la estufa Vamos a freírla regular Ahora vamos a la estufa, estamos esperando que se caliente Espera que se caliente todavía Ahí Lo pusimos ahora mismo Que Mari está preparando Preparamos ahí un plato con servilletas Y la mezcla está allí Así que mientras ya la vaya friando La va a echar en el platito Y esto se puede comer Con café, se puede comer con bacalao Se puede comer con sopa de salchichón Con lo que usted quiera Hasta con mayo quecho Que después vamos a tener la receta Del mayo quecho de Mari Que es riquísimo Mientras frena Mientras de eso Mira para allá Que ella Allí Ahora vamos a abrirla Espero que salgan bien Por cucharadas Aceite caliente Las pueden ser más grandes Las pueden ser chiquitas Como le gusten Ok Y las vidas después que estén doraditas ¿Verdad? Sí Como todo Ok No tengo mucho Sí Si tú le echas de aquí para Queda un chiquito más Sí, quedan más por fin Pero no lo necesita De veras Ok Son tortitas flat Pero ella dice ¿Verdad? Que le puede echar el baking soda Que es el polvo de hornear Sí Si quiere como media cucharadita Una cucharadita No más que eso Para que se pongan más Como redonditas Pero lo que van a hacer Es que como que se llenan Ya Vamos a dejarlas ahí Que se Le subimos el fuego Sí Está fuego medio alto Y contigo con eso Mira como se llena Eso realmente no la necesita ¿No? Son buenas para el desayuno Yo las probé De verdad Son riquísimas Yo no sé si ese día Yo tenía mucha hambre No Estaban ricas De verdad Estaban ricas Peleamos Tony se asustó Porque estábamos peleando Por esas tortas Que parecían salvajes Las puede virar ya Cuando están así Cuando están duritas Dice Mari Que se viran Pero tienen que quedar Como duritas ¿Verdad? Sí Todavía tienen que esperar Un poco Ok Con mucho cuidado Que no se vayan a quemar Que no se vayan a quemar Ahí Ahí Vamos a esperar Que estén doraditas Ella va a seguir haciendo Las tortas Y al final Te enseñamos El resultado final Acuérdense Que no pueden quedar blanquitas Tienen que quedar doraditas Como las arepas regulares O las tortas regulares Como usted le llame En su país Ella le subió Ahora el fuego Un poquito más Porque depende De las cosas Como esta estufa eléctrica Pues se está tardando Un poquito Pero si le da gas De lado de gas Eso es Candela Se quema Exacto Si no le baja el fuego Pero ya están quedando Doraditas Que es lo que queremos Que queden doraditas Esta la voy a mirar Otra vez ¿Quieres un Un ton? Un Un pincel Porque así no te Sí Vamos Así No sufrí la mujer Y ahí no le ofrezco Un Una pincel Cuchareta Cuchareta Aprender de la especa De la especa De la especa Listo No Estas son las regulares Ok Después vamos a freírlas De esplenda Y vamos a hacer Una comparación Para los que no quieren Comer quizás Mucha azúcar Azúcar regular Verdad Vamos a esperar Que se dore Y estos cantitos Para que no se quemen Y le den más sabor Se las puede quitar Para el lado Ok Entonces le sacamos Los crust Sí Así hace salín También Sí Porque a veces Eso se quema Y se le pega O le da más sabor A la hoja Entonces se las he hecho Por el lado Este Déjame hacer Un quality control De este pedacito Bueno que brinque Está caliente Porque la voy sacando Esto se me quemó Un poquito Pero No importa Eso es este La primera Que le Bueno Bueno vamos a seguir Friéndolas Así quedaron Vamos a seguir Friéndolas Como dijo Mari Pueden hacerlas Más grandes Si desean Pero este sal Yo las encuentro Perfectas Vamos a seguir Friéndolas Y al final Te enseño Y las vamos a disfrutar Bueno Mari y yo decidimos Primeramente Mari dijo Primeramente Mari dijo Que no es necesario Que la hagan dulce Pueden ser también Saladitas Le echan un poquitito Verdad más de sal Ok Vamos a hacer una prueba Con las de esplenda Y le vamos a echar Un poquito de canela Le vamos a echar Un poquito de canela En polvo Yo lo voy a hacer A ojo Yo diría Como Le voy a mostrar Más o menos así O al gusto O al gusto Estamos probando Verdad Mari Y así Voy a echarle un chip más Media como quizás Media cucharadita De canela O a una cucharadita Y yo voy a traerle esta Mi madre le dijo Vamos a echarle la de esplenda Voy a probar el plato Ritchi va haciendo el café ahorita Bien Que ya yo se ¿Cómo se dice eso? Se malacostumbraron a tu café Perdón ¿Cómo es? Canta el café de Ritchi Dígale ahí verdad Yo no bebo café Y ese café Me bebi esa taza grande Que me dio Ritchi Ya Con un café Y me encantó Me encantó El café Yo la hago así Seguidita Para que no se vaya Quemando por el lado Pero ve que finitas están Si son finitas La voy a mostrarla aquí Salen bastante Mira Con una taza y media Con una taza y media Salen bastante Bien buenas Para el desayuno Pueden cortar Que si Ya tenemos ahí Cuando ya terminen Yo voy a fricartir Esplenda Y Estaba no comiendo Así que Afuera de la cocina Vamos Y nos vamos A pitar Porque ese así Que no va a comer Nada No va a comer nada La cocina Delició Gracias a Dios Que se quitan ahora De los casillos Que se han de mandar El pecho Que se ponga Siga nomás Me manda con un pollo Oye usted Que me va a mandar Para atrás Se va a mandar Para atrás Con una pancha Para ver Touch this Touch this No Aquí 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 No No Yo no la asalté Verdad Pero salieron Bastantes De Verdad estoy sacando los cantitos para que no se te queme bueno aquí están las tortas todas estas salieron de la primera masa ahora me toca a mi freír las de esplenda así lo tienes que aguantar ahora se lo saco también se lo saca yo creo que si quedan porque yo saque esa que estaba cruda y que hago dame un beso de plástico espera déjame coger uno como sabe las quemas que yo me hago y las cosas que me han explotado a mi yo me quedé en el aquí ajá y yo y se quema así cuando lo bajas cuando lo sube se quema eso es lo malo de la estufa eléctrica eléctrica pero no maybe con esplenda maybe necesitan más de color más de color eso si no le gustan así le gustan recuerda que te las prendas me cogieron el bumbum me cogió el lúper de la quemasón te lo voy a poner aquí ya le hace una puesta sacando así como esta se queda como más mira esa manga me he echado 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 ahí poco pero como flotó eso yo creo que es porque le cayó el agua porque yo sentí Si, 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 si. Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!